Es así, es así. Tenemos un postrecito maravilloso para Benjamin Button, que como viejo va a comer un postre rico. Pero preparado acá para ustedes, Carla. Me piden especialmente los chicos que estés acá. Porque la tenemos aquí a Candela, que va a preparar un postre bárbaro, respaldada por supuesto con los muchachos acá que están supervisando. ¿Qué vas a preparar? Tenemos una mousse de maracuyá con una twill de algarroba. ¡Qué rico! Mousse de maracuyá, ¿sí? Con una twill de algarroba. Maravilloso. Vamos a la preparación, dale. Carla empieza a preguntar y quiere saber, ¿qué sería una twill? ¿Qué es twill? Una twill es un crocante que acompaña el postre. Esto, mirá. Me encanta. Esto es, Carla. Esto que ves acá, mirá. Esto, esto, eso es. Qué rico. Que se come también, por supuesto. Me encanta. Lo hacemos en una forma de capelina. Claro, la capelina. Una capelina. Bien. Vamos a empezar con la twill de algarroba. Empezamos con la twill. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Tenemos manteca. Manteca. Sí. Pomada, bien pomadita. Bien pomadita, que bien derretida. Bien derretida, sí. Sí, exactamente. Con el calor no fue necesario. Vamos a ponerle también azúcar impalpable. Bueno. Qué bueno. ¿Qué más? Vamos. Esto vamos a mezclarlo un poco. Ajá. Ahí está. Ahí se me toma la cámara. Sí, sí. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a agregarle harina. Harina tradicional. Harina cuatro ceros. Cuatro ceros. Y una parte de harina de algarroba. Perfecto. Harina de algarroba. Esto es clave, es el detalle, ¿no? Sí. Mirá, mirá cómo va tomando color, Carmen. Te veo amasando. Le agregamos dos claras. Claras. Solo claras. ¿Cuántas claras? Dos claras de huevo. Nada más. ¿Esto es para una porción, más o menos? Te salen bastantes twills. Te salen seis o ocho twills aproximadamente. Ahí está. ¿Le alcanza de cuco? Con más o menos. Y para empezar, sí, con seis de entrada me como. De entrada. Sí, con realidad como cinco y guardo una para el postre. Mientras ella lo voy picando. ¿Ven que tiene esta consistencia? Sí. Bueno, le dejamos reposar en frío. En el frío. Pero como ahora no tenemos frío, no tenemos tiempo, vamos a hacerla de una. A los semolores. Tenemos una plaquita, vamos a ponerle un silpac. ¿Esto para qué sirva? ¿Que no se pegue? Para que no se pegue. Claro, la tengo. Mirá vos, ¿cómo se es, Carla? Ahora viene la parte en la que vemos con una cuchara. Ay, Carla, cómo me vas conociendo. Vamos a moldearla así como en un círculo y lo ponemos al horno. Sí, 190 grados, cinco o seis minutitos. Pero así es varias de estas. Sí, obviamente. No te pongas nervioso. Para mostrarlo. Va una. Bueno, ¿puedo picar con el dedo un poquito esto? No. Esto no se hace, Carla. Mirá. Igual no es chocolate, es harina de algarroba. Yo la hago creer a mi hija de chocolate, pero no le creen. Digo, Tomás, son galletitos de chocolate. No, está buenísimo. ¿Qué más? ¿Cómo sigue? De cocholate. De cocholate. Con la panna cotta sería una mousse. Una mousse. Vamos a hacer la mousse. ¿Qué tiene que llevar una buena mousse? A la ollita, un poco de crema de leche. Crema de leche. Ok. Sí, vamos a mezclar. ¿Qué cantidad aproximadamente para mi tío Pirincho, que está anotando? 100 gramos, nada más. 100 gramos, nada más. Pirincho, anotá. ¿Qué más? Vamos a ponerle la pulpa de maracuyá. Uy, qué rico. Uy, con lo que me gusta más. Y azúcar, sí. ¿Cuánto de la pasión? Unos 60 gramos. 60 gramos. Sí. Es un postre bien fresco este. Un postre bien fresco. Obviamente que esto después va al frío. Lleva un poco de gelatina para que tome consistencia. Miren ese color que va a tomar. Qué rico. ¿Cómo lo ves, Carla, Diego? ¿Cómo lo ven? Muy bien. Yo también lo veo y estoy como atentísima. Ideal para esta hora, además. Atentísima. Lo bien que yo recibí uno de esos ahora. Te digo, el olorcito que tiene, Carla. Tremendo, ¿no? El olorcito del maracuyá. El aroma espectacular. Ay, Dios querido. ¿Qué más? Mande para el estudio de Cuco, mande. Bueno, ahora le vamos a agregar gelatina que se hidrata previamente. Sin sabor, sí. Con agua fría después lo llevamos un minutito a la microondas y lo agregamos, ¿sí? Listo. Ahí está, va a quedar. Hidratada. Bien, ¿qué más? Entonces, ¿con esto cómo queda? Retiramos del fuego a esto, lo mezclamos bien y lo ponemos en la copita. Ah, en la copita, directamente. Directamente va el frío así, ¿sí? Muy bien. Mirá qué bueno, Carla. Esto para que lo hagas, para que lo prepare. Mirá qué maravilla. Totalmente. Hasta yo lo puedo preparar. Es muy sencillo. No, no, no. No, no, estoy llevando, estoy llevando Carla y Diego para allá para que probemos en la semana. Bien. ¿Puede decir que llega? Sí, el frasquito de mermelada. Le llevo para carnaval, para el frío de carnaval. Seguí acumulándolo en mi camión. Para que solidifique la gelatina. Mirá la pinta que tiene. ¿Cómo queda esto? No, abrime la cancha, abrime todo, poné la cancha acá, ponéla en el centro. Yo quería ver cómo hacía la capelina. La decoramos con un poquitito de... Y es que la capelina, bueno, la hizo ahí. No, no, pero ¿cómo le da la forma? ¿Cómo le da la forma? Nos ponemos en un cuenquito, sí, tenemos un moldecito, la capelina y ahí lo dejamos enfriar. Ah, ahí va. Y toma, no, toma solo la forma. Toma solo esos bordes. Se va enfriando y se va poniendo el trocante. Mirá vos, que rico. Así que la acompañamos con un poco de salsita. Salsita, poneme acá salsita. Ahí, mirá, ahí, ahí. Ahí porque lo vamos a comer todo. Todo. Un gordo de coco, un gordo. Mirá lo que es eso, Carla, mirá. No para, el gordo y no para. Bueno. Pide porción doble, todo. Uy, Dios que... Bueno, ahí está terminado. Vamos a correr esto, saquemos un poquito de esto. Ahí está. Con esto nos vamos a estar despidiendo. Gracias, Gaby. Gracias a Alejandro. Sí, por supuesto, lo vamos a probar. Y gracias a Candela, que ha preparado este postrecito. Yo voy a hacer algo, mirá, me voy a probar con este porque... Mirá, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esta delicia. Carla, ¿cómo lo ves, Carla? Mirá. Muy bien. Mirá, le agregó, le agregó porque no pudo soportarlo. Y le metió doble, le metió más salsita. Ah, es tremendo. Sí. Usted es tremendo, de cuco. Es tremendo. Y vamos, pruébelo. Miren lo que va a ser un enchastre. Mirá, Carla, mirá, mirá. Mirá, Carla, hoy se me cae todo. ¿Qué hace? Ahora no lo ve más, mirá. Esperá, vamos a hacerla completa. A ver, ayúdame a partirla un poquito. Ah, no la hice completa ya, va por más. ¿Qué se lo va a tomar con un trago? No, mirá, esto es así. Mirá. Tenés que cortar la tuil, tenés que cortar la tuil y dejála ahí. No, no, impresentable. No, tremendo. Destruyó todo. Tremendo. Esto es una maravilla. Gracias a todos. El saludo para Alejandro, que también está mirando de Formosa. Volvemos con ustedes. Regresamos en un ratito. Bajó la temperatura. ¿En cuánto estaba ahora? 34 grados. Estamos en 40, bajó 6 grados rapidito nomás por el frío. Por la lluvia, quiero decir. Sí, sí, lo digo. Bueno, volvemos en un ratito. Vivo en Argentina para todo el país y para todo el mundo. ¡Oh!